Amigos, estamos en un mapa de zombies jugando prop hand Aquí tengo yo a un colega, ahí hay otro Y estamos dos versus dos Esto es como un bunker zombie, si no me equivoco, ¿no chavales? Sí, sí, el bunker de los zombies El bunker de los zombies Y nos tienen que encontrar a Stark y a mí, Manola y el Byerabbit Así que, a ver qué es lo que ocurre Me he convertido en una cosa bastante peculiar, difícil de encontrar Estamos jugando por cierto el prop hand este ¿Qué hace? Que hace sonido solo Tú, explícame esto Mira, Robby ¿Dónde estás, Fran? Estoy buscándote porque no encuentro a nadie Es que no escucho sonido ni nada Adiós, estoy comiendo un zombie Tú, Robby, vuelve donde estabas ¿Qué pasa? Fast as fuck, boy ¿Vuelve donde estabas? ¿Qué era? Periódico, tío, y no sé dónde está ahora ¡No, lo has roto! Uuuh, qué serán ahora estas pedazo de ratille ¿Dónde se habrán escondido? ¿Esto? ¿Qué hace esto aquí? ¡Tú, tú! Menos mal, chaval ¿Qué hacía? ¡No, no, que has matado al zombie! ¿Me quita vida tú esto? ¿Qué es? Pero este pichajo este ¡Tú, hay una nata aquí, eh! Hostias Yo estoy aquí donde hay un respauneado ¡Qué genial estás, tío! ¡No, ñaño! ¿Me suena, por Dios? Tú, Robby, qué pasa con sonido, ¿no? ¿Rubby? 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 ¿Los estimos caminos de feo, tío? Tío, ¿dónde estáis, tío? Tío, estamos por abajo dando vueltas ¿Dónde estás, Fran? ¿Estás buscando allá? Están aquí Están aquí porque se han callado Aquí dentro, por una caja de estas, asquerosa, fijo ¡Tú, tán, tán! ¡Uu, han salto aquí, han salto aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? ¡Abajo, tío! ¿Abajo o arriba? ¡Que me he quedado pillado! ¡Que está aquí, que se pira! ¡Soy de, soy de, soy de para la izquierda, soy de para la izquierda! ¡Para no sé dónde está! ¡Escena, no, tío! ¡Para tomar por saco al carrer, el ruby! ¿Dónde estás? ¿Eres de Manola, tío? Manola, qué mierda eres, tío ¡Eres una lata enana! Tío, ¿en serio? Me dices... ¡Puta! ¡Dios, qué tiro! ¡Eres una armenagranta! ¡Star, ¿dónde estás? Yo buscándote, por tu mapa. ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡El progen de este, macho! ¡No puedo moverme! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡No puedo moverme, dice! ¡Adiós, estás bugadísimo! ¿Cómo te saco de aquí? ¡Ah, Rubi, mira! ¡Me ha salido algo de vida! Estoy bugadísimo con algo, tú. No sé dónde está. ¡Está bugadísimo con algo, tío! ¡No puedo moverme! ¡No me fastidies! ¡Por eso estaba callado, ¿sabes? Porque estábamos al lado de él. Y me tiene que ver aquí. Pero qué barbaridad es esta. ¿Dónde? Ah, pues no es... ¡Ah, ah, ah! ¡What? ¡Manola! ¡Pero Manola! ¡Que te pensabas que era! ¿Qué haces, tío? ¡Ves que buscar! ¡Vale cómo busca! ¡Ahí, ahí! ¡Quepa! Mira la rata, se ha venido para aquí, para abajo, tú. ¿Dónde? ¿Dónde está la segunda escalera? ¡Ay, ay! Pues no le voy, porque se ha metido por las hierbas, tío. ¿Qué era? ¡Un hierbajo, amigos! ¡Buscarme, buscarme! ¡Busca, busca, que te busca! ¿Qué era, tío? ¡El amigo hierbajo! ¡Qué liada, amigos! ¡Esto es una liada épica, amigos! Si te metes por la hierba, normal que no se te vea, moñas. ¡Claro, claro! ¡Por la hierba! ¡Por la hierba ahí de estar! ¡Por la hierba! ¡A la hierba del monte! ¡Hala! ¡A pastar hierbas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué era, tío? ¡Una silla aquí, tío! ¡Por la hierba, dices, mientras me estabas pisando, tú! Vamos a mover el zombie. ¿Cuándo se ha cargado al zombie? Y me mata a mí, tío. ¡Lol! Y me mata a mí por el puto maroma, tío. Estamos en la sala donde os hemos matado antes. No os voy a decir más. Y somos algo... ¡Grande! Yo tenía un problema técnico, eh. Tenía que hacer una cosa. O sea, seguimos siendo algo grande. Muy buen pick, la verdad. Somos algo grande. Yo más grande todavía que el Stark. Sí. Podríamos que decir casi el doble de alto. ¿Y él es...? ¿Casi el doble de alto? El Stark es como si fuese, no sé, un bidón. ¿Vale? Más o menos de grande. Y yo... Yo soy como una... No sé. Como si fuese un bidón. Como si fuese un bidón. Un surtidor de gastronina. Y yo soy como si fuese una persona. Él un bidón y una persona. Para que entendáis más o menos el símil. Darle, darle un poquito ahí. Darle un poquito de marcha. Pan, 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 pan. ¡Uy, va! Están hablando. ¿Dónde están, tío? Están hablando, amigos. El mensaje del mapa. No funciona. Y ahora, vay, le dispara. Controle, controle. Coge la metedora, dispara y mata a nosotros. Venga. Chao, qué tonto. Hola. Uy, la metedora. Píjale y dispara a nosotros. Tío, pues es que ahora hacéis sonidos, tío. ¡Tú! ¡Me alejé! ¡Hijo de puta! ¡Tú, está matando ya a Fran, cabrón! ¡Estaba volviendo, tío! ¡Hijo de hijo de puta! ¿Qué era? Puto bidón en el Fran. Era el personaje. Y esto está por aquí. Está por aquí. Escuchando. Era... Rubi, no se ha transformado, tío. Me están viendo. Yo creo que están viendo a ti, eh. Sí, sí, porque me ha atacado un sofá. Y se han empezado a reír todo el mundo. ¿Que te ha atacado un sofá? Es que lo pisa y se me ha hecho encima. A ver. ¿Estás por aquí, eh? ¡Shit! ¿Te ha atacado un sofá? Mira, el franco muy investiga, eh. Mira, el franco muy investiga. No puede ser, tío. Es que es brutal, eh. Vale, están aquí. Entra, entra, anda. Es que yo estaba aquí al principio. ¿Veis para todo esto y no era? No, no, no. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Tú, Stark, vámonos. Que están fuera. Stark, que están fuera. Están fuera. Lo que más pasante ha sido esto que no se ha fallado, pero se me ha caído encima, ¿sabes? Es que no, tío. Es que no, es que no, tío. Y hasta antes de media hora el Stark ha caído. Escucha. Y el puto Rubin nada más que se movía a los lados y me iba empujando, ¿sabes? Para... No, no, no. Era... Tú, tío, pero ¿qué haces? Híjole, no. Tío, se me ha liado. Espérate. Es que estábamos hablando y se me ha liado el tiempo. ¿En serio estás aquí? No. Igual te he vacilado. Aquí hay esas máquinas despedidoras, ¿eh? Está aquí. ¿Seguro? Entra, entra. Entra y compróbalo. ¿Dónde estás, Frank? En los baños, ¿ah? Uf, uf. Qué rápido ha salido, ¿eh? ¡Fuck up! Le voy a dar otra vez a la E. ¡Oh! Esta no es que esta se mueve. ¿Tú quieres dar miro pa' otro lado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!